Gracias a todas las personas que nos ven y nos siguen en redes sociales a través del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Soy María José y seguimos aquí en Noticias Infraganti. Ahora vamos a los municipios de Puerto Morelos y de Solidaridad, en donde cada uno, así como otros municipios que se unieron para hacer este día de reflexión, el Día de la Libertad de Expresión, ya que cada 7 de junio recordamos que la situación no va mejor, que cada vez tenemos más periodistas asesinados en nuestro país y que sobre todo la libertad de expresión ayuda a informar a la sociedad con criterio, con imparcialidad, con objetividad, a invitarnos a tener un pensamiento crítico, a conocer cuáles son las cosas que aquejan en nuestra sociedad para que así podamos construir un país más democrático y objetivo. Veamos qué sucedió en estos municipios respectivamente y reflexionemos en conjunto sobre cómo mejorar el acceso a la información en Quintana Roo. Los periodistas son agentes de cambio que colaboran con su labor a formar no sólo una opinión pública, sino construir un país democrático capaz de tomar decisiones informadas. De ahí la importancia de su labor y de que ésta sea objetiva, destacó la presidenta municipal Blanca Meraritz y un Muñoz en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Al reunirse con periodistas de Quintana Roo, la alcaldesa remarcó que la libertad de expresión es una responsabilidad social, al tiempo de reconocer que la labor que realizan los periodistas no es sencilla, ya que incluso requiere mucha valentía y entrega, porque hay que enfrentar retos de manera permanente. Estamos con Blanquita, me da muchísimo gusto estar en tu ayuntamiento, porque estamos en Puerto Morelos, donde déjenme decirles que hace bastante tiempo, porque es el municipio más joven, no ponía los pies. ¿Y por qué no ponía los pies? ¿Por qué? Porque obviamente todo era corrupción, todo era saqueo, todo estaba mal. Llegábamos, déjame decirte Blanquita, llegábamos y salía corriendo la otra expresidenta, porque no quería mostrar su cara. Y hoy que es el Día de la Libertad de Expresión, lo puedo decir, y lo puedo decir como tú dijiste, con la frente en alto. Así es, muy contenta de recibirlos aquí en Puerto Morelos, contenta de hacer ese trabajo en equipo con todos ustedes. Yo creo que son importantes los medios de comunicación para una administración, hay que decirlo, ustedes nos necesitan como nosotros los necesitamos a ustedes, hacer ese trabajo en equipo, pues es vital. Y Puerto Morelos, como bien lo dijiste, Puerto Morelos va creciendo, se va levantando, se va reponiendo de todo lo que nosotros encontramos. Yo estoy de verdad muy contenta, Dios sabe sin duda por qué hace las cosas. No fue fácil al principio, pero hemos demostrado creo que con hechos, que con voluntad y con cariño por este lugar que te vio nacer, pues las cosas se pueden hacer y sobre todo que con muy poco se puede hacer mucho. Y eso es lo que hemos demostrado durante todo este tiempo. Puerto Morelos va por muy buen camino, como lo he mencionado, siempre vienen obras muy importantes, obras para este municipio, para la cabecera municipal, para Leona Vicario, tenemos próximamente la instalación de más de 40 cámaras que estarán vigilando a la población, cámaras que serán de gran ayuda y que estarán también, de cierto modo, en un trabajo de sinergia con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y pues bueno, tendremos también la compra próximamente de más patrullas para nuestro municipio, carros para el tránsito municipal. Tenemos el arrecife más hermoso y más grande del mundo aquí, en Puerto Morelos, y resulta que hay sargazo, pero ya están haciendo algo. Así es, aquí en Puerto Morelos tenemos, como bien acabas de mencionar, la segunda barrera arrecifal más grande, más grande del mundo. Vengan de verdad, si no han tenido la oportunidad de hacer snorkel aquí en nuestro arrecife, es muy bonito, es muy precioso, una de las maravillas de verdad que tiene este municipio, nuestra Ruta de los Enotes, que también es espectacular. Y pues bueno, sí, en el tema del sargazo, sí, hay días que nos toca mucho sargazo, puede venir un mal clima, una lluviecita y el sargazo se va, así es la naturaleza, pero sin duda nosotros hemos hecho un buen trabajo en equipo con la Marina, que es quien se encarga a nivel Estado y creo que hasta nacional, el tema del sargazo. Y que sea lo menos posible la molestia del sargazo, porque sí es algo muy natural, pero al final del día da una mala impresión para nuestros turistas que vienen a Puerto Morelos. Y otra cosa que tengo duda, porque se pidieron unas lámparas desde hace quién sabe cuántos años y nunca llegaron, pero ahora tú las estás gestionando. Así es, cuando nosotros iniciamos la administración, encontramos comprometido el tema del alumbrado público en una APP, esta APP no se dio, hoy estamos ya trabajando para que una vez que estas APP se vengan para abajo, nosotros podamos dar ya solución al tema del alumbrado público, poder realizar la compra, que ya estamos también analizándolo, realizar la compra de nueva luminaria y poder cambiar nuestro alumbrado público, porque es una demanda social que tenemos de parte de la ciudadanía. Durante todo este tiempo no he podido comprar una sola lámpara, pero se está haciendo justicia social y primeramente Dios, que les estaremos dando la premisa, próximamente a Puerto Morelos estará más alumbrado que nunca. Más al sur de la entidad, en el municipio de Solidaridad, la presidenta municipal Lili Campos refrendó ante diferentes medios de comunicación su compromiso para mantener la libertad y poder ejercer el oficio de comunicar a la sociedad la vida social y política sin limitaciones. Lili Campos, que nos hizo una gran fiesta porque nos lo merecemos todos los periodistas y toda la gente que se dedica a la comunicación. Bueno, pues sí, aquí estamos. Un saludo a todas y a todos, pero sobre todo a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, a todos los que se dedican a esta gran labor. Una felicitación de parte de una servidora y de todo el equipo de gobierno de solidaridad, sobre todo porque reconocemos el gran trabajo que realizan, ese arduo trabajo, pero tan importante además, de poder hacer llegarle la información a los ciudadanos. Ahora sí que con las redes y con la tecnología, y no puedo decirte que a los ciudadanos de solidaridad de México y del mundo. Eso me gusta muchísimo porque nosotros, mis compañeros, que somos medios de comunicación, andamos por todos lados, con lluvia, pues a veces sin dinero, en transporte, que a veces tampoco pasan porque se inunda o por algo, y esto que estás haciendo para nosotros nos divinifica. Me queda claro que además de que les encanta, ¿verdad?, su trabajo, es una gran vocación, porque lo acabas de decir, no hay pretextos para ustedes, cuando está el sol, cuando está la lluvia, cuando incluso hay circunstancias de hasta fenómenos meteorológicos, o de lo que sea, ahí están. ¿Qué puedo decir en el caso específico? Que tú eres también una gran, gran mujer, tu hija maravillosa, pero tú en específico y en especial, a pesar de las circunstancias, porque ahora que hablé de la pandemia, pues te tocó vivir situaciones muy difíciles, emocionalmente muy difíciles, pero que no te diste por vencida, y que llegaste y llevaste el nombre, sigues llevando en alto el nombre de Encadena y de este gran programa. Muchas gracias, Dili, te quiero mucho, y además, ¿sabes qué?, todo con la ayuda de Dios, de la mano de la Virgen y con mucha fortaleza. La verdad es que ustedes nos dan, por lo menos a nosotras, a mi hija y a mí, nos dan ese espacio para poder ir y estar aquí contigo, porque eso significa que el trabajo me da tiempo como para no pensar en nada malo y dar gracias a Dios, dar gracias a Dios diario por lo que nos pasó, a pesar de todo. Creo además que la libertad de expresión, definitivamente, eso es un derecho que ustedes hacen valer y que el trabajo objetivo que hacen, definitivamente, es libre, ¿verdad? Creo que ustedes son libres de decir de manera objetiva. A veces parecería que hay alguna crítica, pero las críticas también son buenas, cuando también a nosotros nos permite poder observar qué está sucediendo, ¿verdad? Porque ustedes nos ayudan también como gobierno, en este sentido, de poder detectar cuando algo, ¿verdad?, está sucediendo, y no nos alcanzamos a veces a ver, y ustedes detectan, para mí también esto es importante. Creo que es importante también resaltarlo, ¿verdad? Siempre el trabajo objetivo de los medios como del gobierno, cada quien haciendo su propia labor, definitivamente, eso es lo más valioso, lo más importante. Y bueno, claro, hablemos del 30 aniversario, hay que agendarlo. Es el 28 de julio, el 28 de julio, a las 6 de la tarde se está proyectando, ¿verdad?, que va a ser la sesión solemne, y obviamente, vamos a tener una sorpresa, ya se las haremos saber. Después, quiero también comentarles, o bueno, quiero comentarles, que del 8 de julio al 18 de julio, tenemos la Feria del Carmen, y a partir de que concluye la Feria del Carmen, nos arrancamos con eventos que tienen que ver en marco también del 30 aniversario. Vamos a tener muchísimas actividades en julio, no se las pierdan, de verdad. Además, vamos a tener lo que respecta a la Feria del Carmen, habrá los juegos, los juegos serán totalmente gratuitos para nuestra gente, para todos y todas que quieran venir a disfrutar de esta feria. ¿Sabes qué? Es una bendición que empieces el día del Carmen, de la Virgen del Carmen. Sí, porque al final, mira, yo creo que para todo representa, además, representa también, como dices, de ser una bendición, representa también parte de las tradiciones, representa el recordar de esa gran labor que mujeres y hombres que creyeron, que creyeron en este bello municipio, ¿verdad?, también, aquí hicieron y construyeron, hicieron las bases, el cimiento de que ahora hoy estamos también próximos a celebrar el 30 aniversario. Muchas gracias por estar con nosotros, soy María José Cadena. Recuerden que si quieren formar parte de nuestra comunidad de Infraganti, es muy fácil. Tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, que aparecen aquí en pantalla, compártanlo, compártenos cualquier tema, duda, proyecto que tengan y que quieran compartir con todo el Estado. Gracias a todas las personas que nos ven. Nos vemos en la siguiente emisión, aquí en Noticias Infraganti. 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 Gracias.